hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas estamos a punto de cantar un nuevo máximo histórico en el bitcoin en euros ya está en máximo histórico en el gráfico contra el euro ya está en máximo histórico en el gráfico contra el dólar le queda muy poquito marcamos el máximo en este gráfico de vainas en 58 mil 352 y acabamos de marcar ahora mismo 58 mil 150 está a tiro de piedra y ya os digo que en euros ya ha pasado del máximo anterior porque ha habido una variación en el euro dólar desde que tocó esos máximos más o menos el euro dólar andaba por la zona de 1 21 1 22 y ahora está en escasamente no llega a 1 21 19 8 entonces por eso está marcando un máximo contra el euro y contra el dólar le falta un poquito pero está a puntito de marcar lo sigue teniendo mucha fuerza si es verdad que no ha comprado oracle pues posiblemente esa compra que está pendiente hará que suba todavía mucho más y bueno ahora entraremos en el análisis un poco más detallado porque bueno antes como siempre os tengo que indicar pues lo que siempre lo que os digo el que no tenga cuenta en vainas pues que se abra una cuenta con un 20% de descuento que ahí tenéis el link y os tengo que comentar unas cuantas noticias también para que veamos por dónde se está moviendo el mercado estamos viendo muchas algo en subir bastante pero otras bajando entonces hay en el tema de las algo hay mucha mucha discrepancia entre unas y otras mucha movimiento diferencial no hay algunas que están en gran demanda como pueden ser chilis matic o chr por ejemplo que están han explotado totalmente al alza de manera espectacular y hay otras en cambio pues que están de capa caída que son las que más relacionadas están con finanzas descentralizadas como hemos visto estos días pues ave maker compound etcétera no se ha girado un poquito la atención del mercado hacia esas monedas que están más enfocadas o en cosas nuevas o en los nfts porque se acaba de marcar un récord de venta en un en nft en 70 millones de dólares una cosa así una barbaridad vamos está el mercado un poco loco en ese sentido se ha desviado la atención hacia esa ese tipo de monedas o que se dedican a cosas de eso y es lo que pasa de vez en cuando no que cuando una cosa se pone de repente de moda pues hay un fomo y posiblemente en ese mercado en el mercado de los nfts ahora mismo haya una burbuja eso no quiere decir que en el futuro no vaya a ser un mercado que tenga pues eso su importancia etcétera no pero que en estos momentos el precio está desorbitado para ese tipo de activos y sin embargo pues otras se han quedado un poquito atrás como hemos dicho bien vamos con las noticias la primera que os voy a comentar es de blog que también sabéis que colabora con el canal solamente tenemos dos colaboradores porque elegimos muy mucho a los colaboradores no colaboramos con cualquiera que se nos presenta podríamos tener 10 colaboradores pero no es así porque no hemos querido y blog y es blog y es uno de ellos y tenemos esta noticia que nos dice que está valorada en 3.000 millones tras importante ronda de inversión blog y aunque aquí no lo dice en esta noticia es una empresa que está en eeuu y que cumple con toda la legislación vigente en eeuu y no me extrañaría que tras la salida futura a bolsa de coinbase esta empresa pudiese ser una de las que en el futuro saliese a cotizar en bolsa también porque cumple con los requisitos seguramente para poder cotizar en la bolsa vale cumple toda la normativa estadounidense igual que lo hace coinbase y en un futuro estoy convencido de que decidirán salir a bolsa esta inversión que estamos comentando ahora está este aumento de inversión en la ronda de fin de financiación esta gente está invirtiendo de cara a que en el futuro seguramente salga a bolsa y puedan vender sus participaciones o por lo menos ponerlas en valor lo digo porque estas rondas de inversiones es lo que tenía coinbase también antes de entrar a bolsa como va a entrar dentro de poco y estos son los que los que van a salir beneficiados de esa salida bolsa por ejemplo el bbva no sé si lo comentábamos el otro día tenía invertido 75 millones en coinbase inicialmente no se hace mucho tiempo y ahora esos 75 millones se han convertido en 7500 pues esta gente que está invirtiendo ahora en blog feed en rondas de inversión que son para inversiones inversores institucionales nosotros no podemos entrar en eso es una pena estos inversores institucionales cuando salga la empresa bolsa seguramente ganarán mucho por eso digo que esta empresa podría salir a bolsa en el futuro nos dice que block feed una popular plataforma de préstamos de cripto recaudó 350 millones de dólares en su ronda de financiamiento más reciente la cifra valora a la compañía en más de 3.000 millones de dólares blog feed se une a una lista creciente de empresas de criptomonedas valoradas en miles de millones de dólares esto ya os digo seguramente en el futuro acabará saliendo a bolsa a la bolsa de eeuu además al nasdaq seguramente la plataforma de préstamos de cripto blog feed ha recaudado 350 millones en la última ronda valorado bueno lo que nos ha dicho la empresa en 3.000 millones no vamos a repetir otra vez blog feed con sede en new jersey tiene oficialmente 3.000 millones de valoración después de su última ronda de financiación la financiación provino de muchos capitalistas de riesgo incluidos buying capital pump investment y tiger global los tres tienen un historial de inversión en el espacio cripto y la tecnología descentralizada y el último tiger global invirtió 500 millones de dólares en el exchange de criptomonedas coinbase en 2019 estos 500 millones de dólares que invirtió en coinbase en el 2019 posiblemente ahora sean pues igual pues podrían ser tranquilamente 5000 millones o más igual igual hasta se acerca a 50 mil no lo sé exactamente cómo estaba cuando compraron pero si coincide con la época que compró el bbba podrían ser 50 mil millones o sea que han sacado una rentabilidad enorme y no extraña que ahora apuesten por esta otra empresa porque es otra por la que se podría sacar en el futuro también una rentabilidad enorme para blog fee las considerables inversiones vieron aumentar su valor en un por 7 después de que un aumento de 50 millones de dólares hace sólo 6 meses produjera una valoración de 435 millones de dólares es decir cuando vendieron un paquete de 50 millones de dólares hace 6 meses solamente blog fee estaba valorada en 435 millones y ahora para esta venta que han hecho de 350 la han valorado en 3 mil millones o sea sigue creciendo el valor de hecho blog fee es un recaudador de fondos veterano recaudó más de 100 millones de dólares en tres rondas anteriores desde 2019 además estos fondos provienen de personas como galaxy digital los hermanos weekly bots propietarios del exchange gemini el ceo de blog free that price dijo sobre el último aumento de su tamaño refleja el crecimiento de la empresa y el potencial de la industria de las criptomonedas si nos fijamos en algunos de los componentes de la ronda es un testimonio del aumento de la adopción institucional y la participación en el ecosistema cripto como una clase de activo por parte de inversores institucionales sofisticados y de muy alta calidad o sea lo que nos está diciendo también aquí aparte de que la empresa se presenta buenas expectativas para que para que alguien invierta dinero en ella aparte de eso nos está diciendo que hay un aumento de la adopción institucional y participación en el ecosistema cripto de inversores de alta calidad esto es muy importante no sólo por la empresa por blog que ya nos está dando el hecho de que gente invierta esta cantidad de dinero ya nos está diciendo algo de que la empresa es una empresa a tener en cuenta no sólo eso sino que nos dice que para el resto del ecosistema es muy importante porque son inversores de alta calidad que ya están dando por hecho que es un sitio donde se pueden hacer inversiones importantes vale no vamos a contar mucho más se puede leer la noticia si la buscáis ahí en baincripto punto tenéis la noticia bien vamos con otras dos noticias esta otra también habla de adopción a menos escala pero una marca estadounidense de hoteles de lujo empezará a aceptar pagos con bitcoin la introducción de bitcoin en el sector de la de la hotelería está a punto de experimentar una nueva expansión ya que una cadena de hoteles de lujo de eeuu adoptará las criptomonedas como opción de pago de que es leer collection una marca de hoteles de lujo estadounidense pues es la que va a aceptar bitcoins según un comunicado de prensa la cadena de hoteles se asoció con bitpay para comenzar a aceptar bitcoin es decir bitpay será la plataforma a través de la cual reciba los pagos en la cadena de hoteles estas otras criptomonedas adoptadas incluyen ethereum dogecoin y cuatro establecoins las establecoins por representan al dólar evidentemente de que ser collection ahora se convierte en la última marca de lujo en asociarse con bitpay para permitir pagos con criptomonedas para sus productos y servicios vale bueno no vamos a entrar a desarrollar mucho más la noticia aquí nos dice que además de utilizar cripto pagos nos está hablando que de otras empresas las aerolíneas y otras partes interesadas también están explorando con la tecnología blockchain para combatir la propagación del cobre bueno sin más es decir se está empezando a utilizar tecnología blockchain en todos los ámbitos vale bien y la última noticia esta nos habla los novatos nerviosos están vendiendo su vez su bitcoin mientras los inversores a largo plazo siguen haciendo holding esto más o menos es lo que venimos diciendo estos días que los que están comprando son grandes inversores y los pequeños están con miedo con miedo vendiendo quedándose como decimos habitualmente en el muelle de san blas los que no se han quedado ya hace tiempo se están quedando pues en esta zona de arriba ya seguramente muchos habrán vendido en la zona de los 45.000 cuando todo el mundo decía nos vamos al 10.000 pues ahí seguramente muchos pequeños inversores han vendido con miedo y se han quedado fuera a pesar de que el comercio de bitcoin a corto plazo se disparó en enero los monederos que han estado inactivos durante al menos tres años son el mayor segmento de los poseedores de bitcoin es decir los que poseen bitcoin son los holder duros que llevan más de tres años nosotros llevamos más de tres años vale los holders de bitcoin a largo plazo parecen no estar vendiendo a pesar de los máximos históricos de 2021 mientras que los novatos nerviosos han estado tomando ganancias en el camino aquí no nos muestra un gráfico en el que se ve esa evolución de las carteras que más tiempo llevan el gráfico muestra que el número de monedas que se han movido en los últimos 30 a 90 días está en su nivel más alto desde 2018 estas direcciones representan más del 15% y son actualmente el mayor segmento de monederos de bitcoin los monederos de bitcoin que han permanecido inactivos entre 3 y 5 años actualmente son el segundo segmento más grande representando el 13,5 por ciento de todas las direcciones es decir la gente que entró en esa época hace más de tres años son los mayores holders los que han pasado el mercado bajista que hubo en el 2018 esos ya no sueltan bitcoin si lo han estado aguantando todo ese tiempo y han estado aguantando a que suba por encima de los máximos históricos y han estado informándose todo ese tiempo en vez de en vez de llorar por sus pérdidas del 80% toda esta gente que ha estado informándose ya comprendido lo que era el bitcoin van a ser los que más aguanten y los que realmente cuando llegue el bitcoin a precios que ahora mismo parecen de risa son los que van a tener los grandes beneficios con el bitcoin vale esta noticia bueno tampoco voy a leerla mucho más porque simplemente es entender eso lo que estamos diciendo vamos con el análisis bien como veis la vela que le queda media hora para cerrar por cierto está rompiendo los máximos anteriores todavía es leve la ruptura máximos en cuerpo de vela evidentemente la mecha de la vela que hizo el día 21 todavía está un poquito por encima pero ya está prácticamente ahí a menos de pues unos 300 dólares está más o menos que cierre por encima de esa línea roja es muy significativo y podría dar lugar a subidas fuertes bastante fuertes y que llegue por ejemplo a los 60.000 ya nos nos estaría marcando el 43.000 como un mínimo de no retorno un precio al que no deberíamos volver a caer por debajo de ese nivel no deberíamos volver a caer en cuanto tengamos confirmado que sube a 60.000 hay que darle un margen por eso digo todavía no es seguro todavía hoy a esta hora con 58 mil de precio el mínimo de no retorno sigue siendo el 28 mil 800 pero en el momento que esto llegue a 60.000 claramente por encima del máximo anterior estaremos marcando un nuevo máximo creciente y el segundo el siguiente retroceso será un mínimo creciente por encima de 43.000 con lo cual 43.000 se convertirá en un punto de no retorno y además si os fijáis los movimientos las ondas que ha ido haciendo tenemos aquí una tenemos aquí otra de impulso y la que viene aquí ya veis que es muy pequeñita todavía tiene que ser más o menos del tamaño de las otras así que aquí lo que esperamos es que haga otra cosa así pero perdón vamos a borrar esto que quería mover el gráfico hacia abajo para poder dibujar una línea similar a las anteriores pues lo que tendremos aquí todavía pues será otro mercado alcista pues tal que así como mínimo y eso nos llevaría cerca de los 80.000 quizás un poco más habría que mirar el porcentaje para que no sea no sea más largo que esta onda anterior que sería en principio la onda con la que lo estaríamos comparando más o menos tendría que ser de esa de ese tamaño podemos ponernos en 80.000 tranquilamente vale así que es un poco el análisis voy a quitar las líneas estas que he hecho ahí fuera y fuera bien eso confirmaríamos lo que digo un mínimo de no retorno en cuanto esto llega a los 60.000 vale así que por la parte del bitcoin no se ve ningún peligro vamos a ver el gráfico que teníamos el canal para que veamos también dónde podría ir por ese canal perdón este no era el gráfico este otro bueno aquí teníamos dibujado esto como veis un par de líneas de resistencia ahí arriba estas líneas no llegan hasta el 80.000 en este tan corto plazo si nos echamos más hacia hacia la derecha y hace algo similar a lo que tenemos marcado aquí pues llegaríamos a los 80.000 posiblemente pues o bien para abril para principios de abril 4 de abril o si sube más rápido pues podría ser para el 26 de mayo entre el 26 de mayo y el 4 de abril es posible que estemos en los 80.000 vamos a poner unas líneas para más o menos y el 27 de marzo y el 4 de abril entre esas fechas yo creo que si el mercado se comporta bien estaremos por aquí vale vamos a marcarlo para tenerlo dibujado en esta gráfica que no es la que habitualmente analizamos pero que la tendremos ahí para ver lo que pasa y en principio teníamos esto pensábamos que podría haber algún retroceso y después avance pero no lo sabemos seguro no sabemos si va a haber retroceso porque está mostrando mucha fuerza sigue habiendo muchos institucionales queriendo comprar y quizás en vez de hacer esto y caer a la línea y subir igual hace algo diferente que podría ser algo así subir más retroceso pero justo al máximo anterior y después ir hacia arriba vale son esas dos alternativas vamos a dejarlo así bien eso respecto a bitcoin vamos con con las altcoins que ya os digo que hay de todo subidas fuertes y bajadas también bajadas que pues en monedas que se han quedado un poquito la verdad estancadas como puede ser one inch y a ave y cardano por ejemplo bueno one inch sigue cayendo y rompe los mínimos anteriores la pinta es mala la pinta es mala decíamos ayer que si la vela de hoy subía otra vez y cubría parte de la pérdida de ayer cambiaba un poco la situación pero no ha cambiado la situación para one inch y sigue cayendo en el caso de ave está en los mínimos anteriores todavía aquí no se puede decir que vaya a seguir cayendo porque aquí podría rebotar rápidamente pero está un poco floja se debe floja en comparación con otras y esto tiene que ver mucho con con esa moda que os estoy comentando que ahora mismo todo lo que suena a nft todo el mundo va como loco a comprar de esas monedas si ahora mismo dijese ave vamos a hacer no sé qué con nfts pues seguramente entraría un montón de dinero en ave pero como no lo dice pues nada de momento cardano bajando hasta la zona donde decíamos que podría frenarse esta zona entre mil seiscientos treinta mil ochocientos es la zona donde podría caer cardano ya veis que la euforia se pasó aquí todo el mundo quería comprar cardano comprarías cardano para largo plazo tú que precio comprarías cardano crees que es bueno comprar cardano todas esas preguntas eran aquí en el máximo ahora nadie pregunta hay que comprar cardano a largo plazo no entiendo si está ahora mil novecientos cuarenta y querías comprar a tres mil y pico porque ahora no compras porque quieres comprar en lo más caro porque todo el mundo está diciendo cardano 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 en todos los sitios cardano está en la sopa pero no os dais cuenta que es fomo no se puede ir detrás de los precios es fomo si había subido un montón no es que va a sacar no sé qué va a hacer no sé cuántos claro y por eso ha subido por eso ha pasado de valer en el veintinueve de enero ha pasado de valer novecientos ochenta a tres mil es que está descontando todo eso que me estás diciendo tan bueno claro por eso ha subido ya está se descontó en el precio ahora se acaba el fomo y dónde va pues para abajo ya volverá a subir pero es que ahora nadie me pregunta ¿comprarías cardano para el largo plazo? ¿por qué me lo preguntan en tres mil? esa es la mentalidad que hay que cambiar no tienes que comprar cuando todo el mundo quiere comprar tienes que comprar cuando nadie quiere comprar si crees en el proyecto realmente si crees en el proyecto lo que tenías que haber hecho es cuando estaba a quinientos y nadie la quería aquí abajo es donde tenías que haber comprado a quinientos donde nadie quería si tú crees de verdad dices no a quinientos y me quedo con ellas ahí sí pero no cuando está en tres mil trescientos mentalidad hay que cambiar eso es un ejemplo no os lo toméis a mal pero es que las cosas son así Algorand pues lo mismo lleva una caída también bastante fuerte yo no creo que sea momento de vender fijaros la subida que ha tenido desde el quince de enero hasta el máximo ahora estaba retrocediendo pero ya subirá también volverá a subir no tardaremos mucho tiempo en verla otra vez en dos mil trescientos ochenta y dos no tardaremos mucho tiempo solo que los últimos días están siendo muy negativos bueno pues paciencia habrá que esperar tres semanas o un mes pues espera tres semanas o un mes ya subirá ya llegará a dos mil trescientos ochenta y a dos mil seiscientos seguramente otra vez si crees en la moneda si no crees pues bueno pues pues no compres evidentemente pero seguimos bueno Arpa corrigiendo un poco había subido ya mucho había llegado incluso por encima de los 143 muchos días seguido subiendo y además en contra de un poco la tendencia generalizada del mercado y es normal que caiga las de fútbol están subiendo no sé si al rebufo de Chilic que también sigue subiendo de forma tremenda pero están comportándose bien la Roma otra vez subiendo un veintiuno por ciento casi cubriendo otra vez toda la mecha de ayer ha llegado a mil novecientos AirSwap también queriendo despegar bueno de hecho rompiendo resistencia lo que pasa que bueno ha estado más arriba durante el día pero ya con esta vela cerrando aquí mismo que ya queda muy poquito para cerrar 22 minutos pues nos marca ya ruptura con los días anteriores y nos marca inicio de movimiento alcista si vemos un comportamiento similar al que hemos visto en otras monedas es fácil que vaya a los 720 incluso más lo que pasa que no sabemos si va a tener tanta fuerza como esas otras monedas pero si hace lo que han hecho otras podría ir tranquilamente 720 incluso hasta 900 es lo que hemos visto en muchas monedas últimamente no sería de extraña la moneda del Atlético Madrid también subiendo ayer hizo un amago de subida muy fuerte se fue para atrás al cierre y hoy otra vez ha tenido un movimiento espectacular porque fijaros desde el mínimo de hoy que en algún momento ha llegado a estar bajando bastante en la zona de 1290 más o menos hasta el máximo ha habido una subida del 50% evidentemente es muy difícil pillar eso porque además es una moneda que no tiene demasiada liquidez pero pillar hoy en esta moneda un 30% no era complicado porque se ha movido de forma bestial Atom perdiendo el soporte es otra de las que está mal dentro de todas estas subidas espectaculares que estamos viendo en algunas monedas resulta que estamos viendo otras que en teoría son buenas monedas y se están comportando mal como es el caso de Atom Audio aguanta más o menos bien en la zona en la zona de los 1800 bien, cerrando bien la vela además ABA lleva varios días también seguido subiendo cuando vimos que empezaba la subida fue el 9 de marzo y se ha comportado muy bien desde ese momento ABAX acercándose otra vez a la zona de soporte bueno, está en una zona de soporte ahora mismo los 52.327 más o menos zona de soporte pero tiene otro soporte más abajo más claro que son los 46.342 AXS sigue subiendo también moneda que está muy alcista fijaros que subida lleva desde los 26.800 perdón desde los 2.860 esta zona de por aquí no, 2.700, perdón un 195% increíble también BAN pierde bueno, ayer perdió el soporte ligeramente hoy lo pierde ya más claramente podría seguir cayendo Básica Tension Token quiere consolidar por encima de los 1.388 parece que lo puede conseguir y de ahí puede volver a subir es de las que mejor pinta tiene Bitcoin Cash que alguien me la ha preguntado si no, ni la miraría bajando ha hecho un amago de subir no sé si habrá sido algún movimiento puntual o un movimiento un poco un pump ha tenido pero sigue bajando sigue perdiendo valor enormemente con respecto a Bitcoin esta sí que es una tendencia bajista tremenda no sé si lleva peor tendencia que incluso que incluso el oro contra el Bitcoin esto está fatal tremendamente mal esto sí que fue un error de la gente de Bitcoin Cash si hubieran unido fuerzas desde el principio con Bitcoin pues seguramente las cosas irían todavía muchísimo mejor para Bitcoin pero no se empeñan en sacar otra moneda se... pues eso lucha de egos y al final pues lo que pasa siempre se divide y al final acaba perdiendo bien Binance se mantiene más o menos bien en algún momento del día ha estado subiendo ha llegado a la zona de 55.000 ahora está un poquito más floja Blucel corrigiendo había tenido una subida espectacular los últimos días si cayese a la zona de los 528 sería una zona de entrada de nuevo BTCST bajando un 4% no termina de reaccionar estas dos últimas velas no son buenas yo creo que si rebotase a la zona de los 72.000 me las quitaría no las mantendría ya más si hubieran demostrado aquí que aguantaban en la línea de tendencia hubiera sido otra cosa pero perdiendo la línea de tendencia y comportándose así un poco mal pues no nos convence aquí tenemos una subida de CDT que hace mucho que no la miramos vamos a ver cómo está pues parece que va saliendo al alza con volumen en aumento aunque no es demasiado volumen podría tener una subida importante porque hemos visto en este tipo de monedas pequeñas estas subidas fuertes estos últimos días CHR sigue con subidas espectaculares ha llegado hasta la mañana como decíamos hasta 1192 subida impresionante no sé si volverá a intentarlo mañana en el gráfico horario que se puede ver un poquito mejor en las últimas horas ha tenido movimiento bajista pero en cualquier momento podría volver a romper esa pequeña línea bajista en el gráfico horario podría romper esta línea y volver otra vez hacia la zona de los 900 980 no lo sé de otras formas ya no seguiría el precio desde luego Chiliz otra subida espectacular vamos a poner en el diario allá va a estar en 707 impresionante estaba haciendo como una especie de banderita pero es que ni ha dado tiempo o sea ha sido dos días y ya para arriba o sea lanzado no sé hasta dónde va a llegar desde luego ya se ha pasado de todas mis expectativas era un token que considerábamos que tenía mucho potencial y ya lo ha desarrollado la verdad prácticamente todo Compound sigue con las caídas se suma a Aave y seguramente a Maker que todavía no hemos llegado a ella pero también seguramente estará en una situación similar Coti un 11% de retroceso esta sí que parece ya que entra en corrección después de mucho tiempo de subida es posible que se vaya hasta la línea de tendencia veremos ahí si es capaz de rebotar CTSI un 3,5% abajo también pierde el soporte de los 400 ah bueno no justo está en soporte 440 como no tenía dibujado pensaba que estaba por debajo más o menos está en el soporte vamos a ver si aguanta ahí y rebota o qué pasa DAS bajando ya decíamos que había tenido una noticia positiva y en cambio se va para abajo no tiene sigue sin tener nada de fuerza DAS DIGIBYE rebota bien podría llegar un poco más arriba la pinta es buena de esta vela envolviendo las anteriores podría salir con fuerza al alza la verdad que sí DIA rompe el soporte esto sí que me sorprende más no esperaba yo que rompiese ese nivel vamos a ver qué hace mañana o en la siguiente vela que va a iniciar dentro de 15 minutos es muy importante que la vela de mañana envuelva la de hoy y se vaya hacia la zona de 4600 por lo menos para cancelar un poquito estas últimas dos velas Dogecoin sigue bajando y seguramente seguirá hablábamos de 50 para final de mes no sé yo si llegará pero no andará muy lejos a pesar de que ya habéis visto que se toma como medio de pago para los Dallas Maverick y en algunos otros sitios también pero a ver el dólar también se utiliza para medio de pago y no por eso tiene más valor o sea hay monedas que no que no tienen valores esta moneda por ejemplo se imprime se sigue imprimiendo no tiene no tiene supply finito o sea que por mucho que se utilice para pagos tampoco tiene que significar que valga más simplemente que puede ser que puede utilizarse nada más puede utilizarse como el dólar es más fácil de utilizar que el dólar evidentemente porque lo haces a través de una blockchain pero nada más o sea no tiene ningún valor especial ni nada por el estilo dot sigue cayendo hacia esos 62.000 que hablábamos parece que puede seguir cayendo estamos viendo pues eso movimientos extraños monedas de las principales cayendo mientras otras están en una fiesta tremenda así que no sé cuándo se va a dar la vuelta a la situación pero hasta que no se dé vuelta a esa situación las monedas que habían estado comportándose mejor como esta también el ron pues pueden seguir castigadas estos próximos días esta está entrando en una ruptura de línea de tendencia y posiblemente tengamos caídas hacia la zona de 2200 o incluso más el en zona de soporte esta sí que podría desmarcarse porque no es una moneda grande podría volver a subir desde esta zona y romper los 600 en jota sigue comportándose bien relacionada con los nfts de todas formas lo que os decía este sector parece que está ya en fomo máximo y seguramente hay bastante burbuja y habrá caídas importantes en estas monedas también en cuanto se pase un poco el fomo luego costará mucho volver a recuperar seguramente pues habrá que dejarlas un par de meses o tres reposar y después cuando hayan llegado a unos precios bastante bajos seguramente pues se podrá volver a retomar las acciones en esas monedas EOS cayendo otra vez segundo día bastante malo para EOS no termina de hacer un suelo está en mínimo histórico es de las pocas que estando ahí en el top no termina de reaccionar no sé muy bien exactamente cómo andará el proyecto ahora mismo pero no era un proyecto en principio malo y da la sensación de que lo tienen un poquito castigado en el mercado además después de este intento de hacer un suelo que tuvo en febrero a principios de febrero no es muy normal el movimiento este que está teniendo bueno seguimos Ethereum sigue con la caída aunque no ha roto los mínimos anteriores si rompe los mínimos anteriores se puede acelerar el movimiento bajista hasta que eso no ocurra pues de momento aguantará en esa zona FED cayendo y ya decíamos en la mañana que en cuanto pierda esta línea puede entrar también corrección importante FLM sigue subiendo también bueno rompiendo un poquito las velas anteriores esa resistencia y podría tener subidas importantes en los próximos días hacia la zona de los mil FTM cayendo sigue con el movimiento descendente y posiblemente todavía lo veamos caer más hacia la zona de los 450 porque está cogiendo peor pinta ya el gráfico este movimiento de aquí fue el rebote que suelen decir rebote del gato muerto porque ya estaba la cosa un poco fea y parece que sigue cayendo Gas continúa con las subidas fuertes después de apoyarse en un soporte lo raro es que Gas se esté comportando también y Neo no es una cosa extraña pero bueno Gochain otra de las pequeñas monedas que también se dispara 76% ahora mismo estaba con una subida más fuerte que ha llegado justo a una resistencia que teníamos dibujada ahí desde pues posiblemente esta línea está dibujada desde desde esta zona de noviembre del 2019 muy probablemente y justo hasta ahí ha llegado seguramente que si veis algún vídeo de aquella época en noviembre del 2000 del 2019 seguramente veréis esta línea dibujada porque estoy convencido que está dibujada desde ese nivel y fijaros que ha llegado justo hasta ese punto GRT caídas del 8% estos días ya estaba empeorando mucho y la vela de hoy rompe claramente con esa línea alcista y seguramente que le llevará a apoyarse en esta línea en esta otra línea bajista que podría ser en la zona de los 2500 así que se espera caídas fuertes los próximos días para GRT en principio luego alguien me dirá dijiste que iba a caer y ha subido esto es un análisis y el análisis no es 100% seguro un 30% de las veces lo que diga no saldrá porque los análisis son así lo importante es que el 70% de las veces si salga porque lo que tienes que tener es un porcentaje estadístico a tu favor pero en este caso la impresión que me da es que va a caer a 2500 Hasgraf un 16% de subida y sigue con el movimiento alcista importante lleva bastante tiempo bien le costó salir de esta zona pero fijaros que desde aquí ya casi ha hecho un por dos bueno en el máximo de hoy ha hecho un por dos desde esta zona de aquí vamos a seguir ICX cayendo un 2% de momento cae hacia la zona de 3151 y OTA rebota un poco pero menos que a la mañana sigue estando en zona de compra esta zona de 2400 zona de acumular no de comprar todo de repente acumular un poco y si cae más se acumula más si no cae pues te quedas con lo que tienes hasta que caiga más si no cae más pues mala suerte con eso que has comprado está bien pero tienes que ir acumulando según vaya bajando para no llevarte malas sorpresas de que de repente hay un día de bajón del mercado te la encuentras en 1700 y dices joder si he comprado todo en 2400 y está pues muy abajo pues no si compras un poquito aquí te tienes que guardar para comprar más abajo por si acaso pero es zona de acumulación Iris se ha vuelto para atrás después de haber intentado pasar los 310 zona en teoría de compra también porque ha sido un fracaso de ruptura de los 310 pero no quiere decir que no lo vaya a volver a intentar y se ha quedado muy lejos con lo cual para mí es una buena zona de compra estos 273 porque en cualquier momento se puede ir otra vez hacia 320 Cava ya decíamos a la mañana que podría subir en cualquier momento y romper los 8.033 y ya veis donde ha llegado 9.700 de máximo de hoy la pinta de la vela de hoy es muy buena rompe la línea bajista que teníamos dibujada y mañana puede volver a salir hacia la zona de 10.324 incluso más arriba Kyber Network también pequeño rebote ahora mismo bueno ahora mismo un 4% ha estado subiendo mucho más a la mañana decíamos que era zona de compra también estos 3.600 así que se ha podido sacar una buena rentabilidad hoy también en Kyber Network pero ya veis que son monedas sueltas las que están dando buena rentabilidad no en general por ejemplo Link también muy mal movimiento lleva 3 días bajando no termina de reaccionar y es una moneda que en teoría es de las monedas que debería estar bien de las que son top debería estar entrando dinero pero no está entrando Litecoin también perdiendo los mínimos mal hay una cosa que se me acaba de pasar por la cabeza y os la comento antes de que se me olvide ya sabéis que siempre digo que el Bitcoin es inversión y las altcoins son especulación y sigue siendo así desde mi punto de vista hasta ahora casi todo lo que son las altcoins es especulación están empezando a entrar en algunos casos en Ethereum algunas empresas algo pero aún así es todavía residual la gran inversión es Bitcoin de momento y además Ethereum tiene bastantes problemas en el corto plazo como ya hemos comentado a la mañana pero el resto pues ya os digo Bitcoin inversión altcoins especulación pero llegará un momento seguramente dentro de cuatro años en el siguiente halving cuando ya todos los bancos tengan licencia para invertir en criptomonedas cuando ya todo el mundo haya asumido que el Bitcoin está ahí como reserva de valor cuando ya todo el mundo haya interiorizado que las criptomonedas son otro activo de inversión etcétera y que otros proyectos hayan empezado a crecer ya mucho dentro de cuatro años empezará a haber monedas criptomonedas que sean también que se estén empezando a considerar como inversión dentro de cuatro años posiblemente o igual no sé si tardaremos más pero en un tiempo ya no sólo será Bitcoin el que forme parte de las carteras Bitcoin cuando se haga global cuando todos los fondos de inversión tengan algo de Bitcoin cuando todas las empresas tengan reservas de liquidez en Bitcoin etcétera y el Bitcoin haya alcanzado unos precios altos ya no habrá tanto potencial seguirá siendo un valor a tener en cartera y a holdear porque seguirá revalorizándose pero será un activo ya maduro no sé si en cuatro años o en ocho o lo que sea pero en un tiempo ya será un activo maduro y esas otras empresas esos otros bancos que van a comercializar criptomonedas empezarán a invertir en otras altcoin ya será inversión no será la especulación que tenemos hasta ahora porque las altcoins hasta ahora es especulación no hay ningún inversor estable en las altcoins todos son especuladores y aunque hay empresas metidas en proyectos de altcoins no están comprando los tokens están comprando participaciones en el proyecto en las fundaciones que tienen las monedas porque esas son las que van a sacar un beneficio en el futuro si esa moneda va bien pero lo he dicho muchas veces no tiene por qué trasladarse depende de cómo sea el proyecto el valor del proyecto a la criptomoneda que lo representa porque no son acciones acciones son lo que han comprado hoy por ejemplo en BlockFi estos inversores han comprado acciones de BlockFi aunque no estén cotizando han comprado participaciones en el negocio en la empresa y cuando esa empresa salga a bolsa eso serán acciones pero si tuviese un token BlockFi no estás comprando acciones de BlockFi lo mismo de Binance tú si estás comprando BNB no tienes acciones de Binance pero hay gente que tiene acciones de Binance los dueños tienen acciones de Binance y si Binance alguna vez cotizase que de momento no creo pero si alguna vez cotizase los que se llevarían el beneficio son los que tienen las acciones no los que tienen las BNB y así con todos los tokens no representan la empresa al final la mayoría de tokens no son descentralizados son empresas que han creado ese token vale lo descentralizado es el Bitcoin que ahí no tiene sí que no hay nadie que sea dueño del Bitcoin no hay una empresa detrás no hay un correo electrónico donde puedas decir voy a mandarle un correo a Bitcoin a la empresa Bitcoin no hay otras empresas si tú puedes localizar a los fundadores de Ripple puedes localizar a los fundadores de Ethereum puedes localizar a los fundadores de Cardano a la fundación eso sí pero a Bitcoin no esa es la diferencia enorme que hay y bueno se me ha ido un poco el argumento porque lo que yo os quería comentar es eso que irán entrando otras criptomonedas en inversión y entonces ya nos podremos fiar de que el comportamiento es mucho mejor porque ya será más sólido es como ahora el Bitcoin ahora el Bitcoin es sólido porque ya los inversores institucionales lo están comprando y lo están comprando porque creen en ello para el futuro cuando por ejemplo algún inversor decida que Link es una buena criptomoneda para invertir para el futuro pues entonces Link se convertirá en una buena inversión y será más fiable ahora mismo como son proyectos y no se sabe cuál va a triunfar sobre cuál pues son menos fiables ¿no? por eso siempre las consideramos como especulación y tenemos un porcentaje de la cartera muy bajo en ellas bien Mana sigue en ese proceso de corrección que posiblemente le lleve hacia la zona de los 750 Matic se ha disparado otra vez enormemente fijaros que está subiendo un 38% y ha estado subiendo más de un 70% pasando por encima de los 900 937 es increíble la subida que lleva en enero el día 3 el mínimo fue 54 y ha estado hoy en 900 tremenda la subida de Matic tremenda Maker 4% abajo que sigue el comportamiento de Aave y el de Compound que son del mismo sector se están contagiando un poco todas se está perdiendo un poco interés el sector de finanzas descentralizadas quizás también la lentitud de la red de Ethereum pueda estar pesando también el mal comportamiento de Ethereum no lo sé no lo sé el caso es que están cayendo bastante Micro Strategy sigue subiendo 6% y con la ruptura de los si rompe el Bitcoin el máximo pues se podría disparar hacia los 1000 o los 1200 que es los máximos más o menos podría disparar tranquilamente Nano 5% que puede ir hacia la zona de los 817 que es soporte Neo sigue sin subir y es extraño porque ya vemos que está subiendo mucho gas y Neo no reacciona ya sabemos que son dos monedas del mismo proyecto Neo es la principal digamos y gas es lo que lo que te van pagando por el holdeo de las Neo entonces no entiendo por qué gas está subiendo tanto y Neo se ha quedado tan estancado pero bueno es la realidad y es así está en el soporte de los 712 y no termina de reaccionar seguimos ya dijimos que iba a aburrir y está aburriendo de verdad Ocean sigue bajando tiene un soporte en los 2.272 más o menos si pierde ese soporte se podría ir todavía un poco más abajo quizás hacia la zona de los 2.040 pero ya lleva bastante corrección y en cualquier momento seguramente se dará la vuelta OGN 1.600 acaba de abrir la vela buena subida todo el día anterior ya veis una vela bastante fuerte y además con el cierre rompiendo los cuerpos de las dos velas anteriores claramente y seguramente seguirá subiendo hacia la zona de los 2.200 posiblemente ya hablábamos de esa zona cuando estábamos por aquí abajo y sigue siendo factible Omísego parece que quiere empezar a subir la vela de hoy la que acaba de cerrar que acabamos de pasar de la una de la noche y acaba de empezar la nueva vela la vela que acaba de cerrar ha quedado con una vela de indecisión y si hoy empieza a recuperar es posible que mañana veamos o sea sí bueno mañana en la vela que acaba de iniciar es posible que veamos subidas hacia la zona de los 980 incluso hacia los 1035 porque está muy castigada también no es normal no es normal tampoco este castigo y en cualquier momento va a haber subidas fuertes OGN corrección importante en los últimos días todavía podría caer un poquito más hacia la zona de los 1155 y desde ahí podríamos esperar subidas Ontology se mantiene por encima de los 193 que es el soporte ahí debería empezar a rebotar si no quiere perder niveles yo creo que casi es bastante factible que rebote desde ahí Pearl acaba de cerrar la vela del día con una subida también espectacular ha abierto bajando un poquito ahora pero también la pinta es buena de momento resistencia tiene en la zona de 286 y luego en la siguiente zona es 340 más o menos todavía podría llegar hacia esos niveles seguimos bueno QLC ha retrocedido desde los 173 y parece que está haciendo otra vez un intento de soporte en la zona de 147 para desde ahí intentar romper los 173 QSP la vela ha sido negativa la que acabamos de cerrar le ha rechazado la resistencia de los 119 pero sigue teniendo un buen aspecto como para salir al alza y romper estas estas zonas de resistencia de 119 129 para ir a 149 en un principio QTUN sigue también con descensos en niveles mínimos anteriores esta vela muy importante ver lo que hace si esta vela recupera pues la cosa puede ir bien hacia los 1229 pero está en una zona peligrosa que de perderse le puede provocar caídas adicionales RIF en 64 la vela de ayer ha hecho amago de recuperarse ha ido hasta los 68 después ha retrocedido al cierre pero parece que en esta zona ya quiere hacer un suelo claro el mercado no le facilita el poder hacer ese suelo porque el Bitcoin lo vemos que está muy fuerte en los 58.000 pero en cuanto afloje un poco el Bitcoin yo creo que sí que va a intentar ir hacia los 80 como mínimo y después intentar romper esa zona de 86 pero en principio tiene que salir de esta zona y empezar a coger un poco de movimiento alcista como ocurrió aquí tiene que volver a hacer un par de velas que le saquen de esta situación ¿qué más hay por aquí? RLC RLC también acaba de cerrar una vela tremendamente alcista rompiendo los 4.212 estos últimos días estábamos comentando que se le veía bastante fuerte y da la impresión y a la mañana lo decíamos que va a subir fuerte que va a romper toda esta zona de suelo y que se puede ir incluso hasta los 7.873 tranquilamente ROUS también muy fuerte la vela ha cerrado bien por encima de los 266 que era la resistencia y acaba de iniciar la vela bastante bien el máximo del día de ayer ha sido 296 y romper el 300 le puede dar lugar a subidas muy importantes porque no tiene más resistencias por delante y ya hemos visto estos días que los gráficos que rompían resistencias importantes subían muy fuerte RSR aguanta el soporte de los 121 ahí en teoría debería rebotar hacia la zona de 140 RUN se mantiene más o menos bien la vela que acaba de cerrar no ha sido muy buena pero se mantiene más o menos en la zona de los 11.000 11.100 bastante estable por lo menos vamos a ver qué más hay SOL aquí la tenemos retrocediendo un poco ahora en la vela que acaba de abrir pero la última que ha cerrado ha recuperado la línea de tendencia ha estado jugueteando todo el día con eso ha estado por debajo de esa línea y es posible que todavía vaya a tocar la línea verde antes de volver a retomar movimientos alcistas más importantes Stratis también en zona de soporte justo 2421 es donde ha cerrado y donde acaba de abrir STX 1900 hablábamos esta zona para acumular fijaros teníamos ahí dibujado el circulito y ya está en esa zona creo que todavía podría caer un poco más pero yo creo que ya estos precios son para comprar y esperar por si cae más para seguir acumulando y en cualquier momento se va a dar la vuelta seguimos Teta también ha estado alcista al final no ha cerrado subiendo tanto se ha separado demasiado de la línea de tendencia para mí está sobrevalorada ahora mismo y debería corregir Tomochain ha perdido los 4600 que era una zona de entrada en teoría y está cayendo hacia el siguiente nivel de soporte que son los 4000 que se debería para añadir alguna posición adicional un fee zona de soporte estos 57983 está perdiéndola ligeramente no es todavía significativo pero ha perdido la línea de tendencia y eso sí que puede ser peligroso es decir si no aguanta este soporte de los 57983 sí que puede haber caídas fuertes a la mañana ya lo avisábamos que podía ponerse feo y que podía caer a esta zona de los 43.000 entonces hay que tener precaución ya con esta moneda había subido mucho y los últimos días ha hecho unos movimientos un poco extraños Uniswap también estábamos hablando desde hace cuatro días que seguramente tendría caída fuerte y sigue cayendo y creemos que va a ir a la zona de 41.397 ha tenido muy buen comportamiento hasta hace cuatro días pero ya ha entrado en corrección Bet al final ha terminado rebotando pero yo creo que está como para ir a la zona del 97 la han intentado cerrar bien en el último momento pero no es que la vea yo demasiado fuerte Bet en cambio la veíamos muy bien estos días en esta zona queriendo arrancar y al final ha tenido el arranque que decíamos ha subido mucho en la vela que acaba de cerrar y está muy cerquita de una resistencia importante que son los 152 y si rompes los 152 podemos ver subidas importantes Bet que también la hemos analizado a la mañana al final ha corregido bastante se está viendo muy volátil esta moneda ha roto esa resistencia que es muy importante de los 1663 pero no termina de consolidar un movimiento alcista fuerte entonces vamos a esperar un poco ayer hubo una muy buena oportunidad de entrar en esta zona de 1400 vamos a ver si da otra nueva oportunidad de entrar en esos niveles Wabi también ha roto la resistencia claramente esos 558 y bueno ahora parece que está queriendo consolidar esa zona para seguir subiendo si os recordáis los vídeos que teníamos bueno si recordáis los vídeos que teníamos estos días de principios de marzo y finales de febrero decíamos que esta zona era muy buena zona para acumular porque lo veríamos en 558 en tres semanas o menos o en si más o menos hablábamos de tres semanas yo creo pues no ha tardado ni eso y no solo eso sino que está por encima de 558 muy buen comportamiento Wanchain en cambio que esta sí que también decíamos que podía ir a 1992 esta se ha quedado atrás no ha ido a esa zona no ha bajado tampoco mucho de los niveles que hablábamos que eran los 1650 hasta 1574 pero no ha tenido el comportamiento bueno que esperábamos entonces es una candidata a que nos la saquemos de encima en cuanto rebote a los niveles que hayamos comprado si alguien ha comprado por estos niveles yo vendería al mismo nivel en cuanto rebote y ya está una se ha comportado muy bien que ha sido Wabi y la otra no tanto entonces bueno con el beneficio de una compensas si la otra la tienes que vender a precio de compra pues no pasa nada más WRX también queriendo volver a salir a la alza desde este nivel de soporte que son los 636 vamos a seguir un poco más abajo SEM en los 1000 hablábamos de caídas hacia los 900 o incluso 560 más o menos todavía le queda un poco de caída Stellar sigue cayendo ha perdido el nivel de soporte que tenía en esta zona de los 780 y no tiene mucho soporte no tiene mucho soporte hasta este nivel de aquí que son los 543 puede seguir cayendo hasta 543 tranquilamente Monero también bajista y también podría seguir cayendo hacia los mínimos mínimos o sea lo que es el mínimo mínimo que ha tenido que es más o menos esta zona de los 3510 y si pierde esa zona podría caer más todavía bueno estamos viendo subidas aquí en Walton Chain del 6% ya nada más abrir la vela de ayer ha sido muy fuerte y la de hoy continúa siendo fuerte como vemos había pasado Walton Chain perdón Walton Chain Ripple 781 sigue cayendo tremendo lo de Ripple tremendo y no será porque no avisamos aquí en el canal durante mucho tiempo Tezos también mal muy mal tres días malísimos después de haber superado además los 390 después de tanto tiempo en los suelos no es capaz de consolidar por encima de 790 eso es una señal malísima para el medio plazo para Tezos y eso que era una de las monedas que hace un año y medio pues era de las que nos gustaba pero ahora mismo ya desde hace ya bastante tiempo que no bien XVS buen comportamiento cualquier caída a la zona de los 9100 sería una buena entrada yo creo que va a seguir subiendo ZK la vela ha terminado muy bien la de hoy pues abre ahora de momento tibia pero debería seguir recuperando un poco hacia la zona de 3143 después de haber hecho esta vela hoy Zilica subida tremenda en la vela que acaba de cerrar hasta la zona de los ha cerrado en 306 tocó ayer zona de soporte no me esperaba yo que saliese disparada así como ha salido pero bueno tocó soporte y parece ser que eso fue suficiente como para disparar el precio la que sigue cayendo es ZRX que no reacciona y en cualquier recuperación que le lleve hacia la zona de 2800 2900 yo vendería vendería porque no se ha comportado bien es otra que la ha pasado como one chain que no se ha comportado bien y se ha quedado así estancada pues mejor quitársela y nada pues vamos con el bitcoin para terminar que lo tenemos 57690 parece que corrige ligeramente ahora en la apertura tampoco es que sea mucho está ahí en los máximos prácticamente pero todavía no podemos decir con seguridad que haya roto el máximo porque esta ruptura es muy leve de momento sí que está por encima pero necesitamos que esta vela de hoy rompa claramente con el máximo que hizo el día 21 de febrero y cuando eso ocurra entonces sí tendremos ruptura del máximo anterior y confirmación de que el 43.000 es un mínimo de no retorno en cuanto esto suba un poquito más ya está confirmado este mínimo de no retorno necesitamos que se despegue de aquí todavía no lo podemos confirmar yo lo confirmaría cuando esté en 60.000 o 61.000 en ese punto ya diría que este 43.000 no lo volvemos a ver o es muy improbable que lo veamos para no ser tan radical radical diré que es muy improbable las probabilidades de que volvamos al 43.000 se reducen a un porcentaje de muy bajo del 5% o poco más vale en el momento que veamos 61.000 ahora todavía no ahora las posibilidades todavía existen y son más altas que ese 5% pero cuando lleguemos a 61.000 ya prácticamente será muy complicado que volvamos a los 43.000 y nada más eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana